en este primer vídeo vamos a ver cómo obtener vídeos para uso en local inicialmente podríamos recurrir aún a una aplicación comercial como lo es la aplicación camtasia de text smith que es muy buena si tiene los recursos para el pago de la licencia es el primero que recomendaría de hecho este vídeo lo estamos haciendo con esta aplicación pero también hay otro tipo de ofertas que es muy importante no no caer en la trampa de las llamadas aplicaciones gratuitas no por ello estoy diciendo que ice cream sea una aplicación mala pero el hecho de que tenga esta opción de aplicación gratuita donde dice descargar gratis pues tiene algunas limitaciones y que finalmente este tipo de ofertas pues se convierten únicamente en una versión profesional y comercial lo mismo está el bandicam que también es un capturador de grabador de pantalla que es bastante bueno pero la descarga gratis pues habría que mirar cuáles son las restricciones uno que sí es completamente libre ya hay que tener la diferencia entre gratis y libre este software libre y de código abierto para grabación de vídeo y transmisión en vídeo es el obs el open broadcaster software que pueden utilizar lo pueden descargar bien sea para plataforma windows mac o linux ya cada cual puede explorarlo y mirar si es la mejor opción pero a muchos se les olvida o de pronto no están enterados que el powerpoint también permite grabar vídeos aquí tengo abierto el powerpoint obviamente para los usuarios de windows o que tengan la herramienta de microsoft entonces vamos a hacer un ejercicio de grabar un vídeo corto que es el que vamos a utilizar para nuestra explicación de cómo crear vídeos interactivos con descartes js entonces en powerpoint hay una opción que es insertar en la que estoy abriendo acá y aquí al final ahí está la opción de grabación de pantalla de lo que vamos a hacer le doy clic allí y nos van a aparecer estos cinco botones una para que utilicemos el audio otra para utilizar el lugar del puntero que es esta cruz que ustedes ven acá de cambiar la por el puntero normal aquí para detenernos y aquí para grabar de lo primero es seleccionar el área de grabación sin eso no se activa el botón de grabación le hacemos clic acá y nos aparece la crucecita vamos a seleccionar toda la pantalla muy bien y en el momento en que lo hago ya se me activa el botón de grabación eso lo que vamos a hacer le damos clic a grabar es muy importante grabar esto windows más mayúscula más q me permite parar el vídeo o si me ubico aquí me aparezca en el centro de la pantalla en la parte superior me aparecen los botones para pausar muy bien entonces vamos a grabar el siguiente vídeo es que está el libro de descartes js nivel 2 también tenemos la tabla de contenidos en total son 8 capítulos aquí está el capítulo de vídeos interactivos en ese capítulo en ese capítulo vas a tener una actividad para desarrollar que aquí la puede reproducir y mira cómo funciona el vídeo interactivo tenemos aquí audios y vídeos una explicación sobre eso la demora en la carga de la escena se debe a que estoy utilizando el Camtasia estoy utilizando la grabación de powerpoint y otras utilidades que obviamente hacen un poco más lento el ordenador pero supongamos que terminamos que terminamos allí les recuerden con la tecla windows chip o sea la tecla para activar mayúsculas y q detenemos el vídeo o nos ubicamos acá y le decimos para lo saben que es un vídeo de dos minuticos muy bien aquí lo hemos parado 3 regresamos a powerpoint y ahí nos apareció el vídeo el cual podemos activar prestele atención vamos a reproducirlo más mayúscula más q me permite parar el vídeo o si me ubico aquí me aparece en el centro de la pantalla en la parte superior me aparecen los botones para pausar muy bien entonces vamos a grabar pero se ven que quedó grabado lo que vamos a hacer enseguida es guardar este vídeo simplemente le hacemos clic derecho guardar multimedia como y lo vamos a guardar en una carpeta que he llamado práctica 6 vamos a guardar aquí en la carpeta de vídeos le vamos a dar un nombre llamémoslo por ejemplo vídeo 1 y observen que queda guardado en formato mp4 que es el que hemos venido recomendando para utilizarlo en los libros interactivos por ejemplo le decimos guardar y ya tenemos nuestro vídeo vamos a ir a esa carpeta aquí tenemos la carpeta los vídeos y aquí quedó el vídeo 4 o 4 o 7 que siempre es pesadito 75 megas por eso hay que cuidarse mucho de no tener vídeos muy extensos en este caso pues más mayúscula más que me permite parar el vídeo o si me ubico aquí nos está funcionando de vídeos interactivos excelente tenemos aquí audios y vídeos la explicación le dejemos ahí y le vamos a prestar atención como ese vídeo lo podemos usar para el diseño de vídeos interactivos bueno aquí ya iniciamos el diseño del vídeo interactivo no vamos a verlo paso a paso sino que vamos a explicar que fue lo que hicimos creamos una escena de un ancho de 700 x 480 que es esta que vemos acá luego dos espacios un primer espacio lo dejamos con el mismo tamaño de la escena y enseguida vamos a ver qué significa este espacio que llamamos máscara lo importante es que ya creamos o diseñamos tres controles un control tipo vídeo que hay en la descripción los remito para que vean el vídeo de estos controles y ese control el archivo se va a encontrar acá en la carpeta vídeos que fue el que acabamos de grabar muy bien y le hemos dado unas dimensiones aquí de 620 por 350 esto tiene una razón de ser y es por el tamaño del vídeo miremos el vídeo en propiedades por eso es que está teniendo un peso tan alto es de 1920 de ancho por 1080 de alto con algún editor de vídeos que se encuentran en la red online se puede reducir ese tamaño pero por ahora dejémoslo así y por eso aquí definimos esas dimensiones 620 por 350 para centrarlo ya también hemos explicado en algunos vídeos es el ancho de la escena menos el ancho del vídeo dividido 2 nos permite dejar estas holguras acá a cada lado izquierdo y derecho y lo mismo con la altura es la altura del espacio menos 350 dividido 2 entonces ustedes se preguntarán por qué 620 y 350 cuando tenemos un tamaño de 1920 por 1080 lo redujimos proporcionalmente a esos valores basta con que dividan por ejemplo 350 por la altura del vídeo que es 1080 y les da el factor de escala que multiplicado por 1920 nos da estos 620 es una manera de ubicar pues el vídeo acá también le pusimos un póster aquí en la carpeta póster que es la imagen del vídeo con esas mismas dimensiones observemos aquí en propiedades en detalles 620 por 350 es conveniente porque algunos exploradores de los navegadores mejor no mostrarían el vídeo el vídeo miremos aquí en gráficos cómo lo pusimos en gráficos vídeos póster aquí es 1,1 en 0 0 en el origen de coordenadas con un con un ancho del 100% y una altura del 100% 100% y aquí está la imagen si le decimos aplicar aquí tenemos la imagen que ocurriría si no tuviéramos la imagen pues aquí en el descartes js no ocurre nada nos muestra el vídeo o la imagen del vídeo ahí está pero en algunos navegadores no lo muestran entonces por eso es que prevenimos utilizando la imagen del vídeo bueno entonces hasta aquí lo único que hemos hecho es incluir el vídeo el control vídeo y pusimos dos botones un primer botón que lo hemos llamado play también se podríamos ponerle reproducir por ejemplo reproducir y que al darle clic a ese play nos muestre hoy ponga ejecutar el vídeo de uno play recuerden que ve uno punto play paréntesis da la orden de ejecutar el vídeo y pusimos una variable inicia igual a uno que luego miraremos para que en en el diseño del vídeo interactivo en la segunda parte lo mismo hicimos con un botón pausa ya todo esto ustedes lo saben manejar de cómo ubicarlo en esta posición o también lo pueden hacer manualmente no hay problema y con la instrucción que en el momento que le hagamos clic es pausa el vídeo de uno punto pausa y los paréntesis observen que el estilo extra aquí le pusimos dos o tres comandos distintos al del botón uno que solamente le pusimos borde en este le pusimos también el over color que cuando pase el puntero del ratón acá nos cambie el color del botón que lo tenemos en f0 ff 0f que es un puxi pero igual podríamos cambiarlo por ejemplo 092 que nos daría un verde oscuro observe también le pusimos una sombra shadow box con color oscuro a ese botón y este flat significa que cuando es uno no tiene este degradado que aparece en reproducir es un digamos un color plan entonces ahora por qué poner estos botones cuando el mismo vídeo se puede reproducir haciéndole clic encima eso es cierto pero la idea de un vídeo interactivo es que el usuario no tenga esa oportunidad de adelantar o retroceder porque durante la reproducción del vídeo vamos a hacer algunas preguntas o a incluir unos objetos interactivos adicionales de tal manera que el usuario no pueda retrocederse y cambiar la respuesta que dio en la pregunta pero son opciones entonces cualquier otro dirá que no no usemos la máscara y que el usuario se pueda retroceder queda a criterio de cada cual entonces supongamos que la máscara esta máscara es es el mismo espacio anterior solo que lo estamos ubicando encima del vídeo de tal manera que el usuario no pueda hacerle clic por ejemplo si yo o no pueda interactuar con el vídeo mejor si yo pongo aquí una expresión cualquiera ya no habría máscara y observen que y observen que podría tranquilamente vayan preparando un vídeo y con estos botones para luego continuar con la parte 2 eso es todo hasta pronto y 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